Rotondi que había tenido un gran torneo, gran torneo fue el que se equivoca ahí. Yo también la lectura que le doy es que él realmente lo están habilitando para jugar en esa zona. Él es un carrilero y tiene que regresar a defender. El carrilero puede ser el jugar como volante, como extremo saliendo y regresar para defender. Pero en esa zona tienes que tener oficio. Y una barrida dentro del área, si no tienes oficio, es muy peligrosa. Y esto pienso que le pasó a Rotondi. Yo te diría que el oficio arranca desde el balón que pierdes. Si tú estás acostumbrado a jugar en esa zona, no puedes perder ese balón y más en el minuto en el que estás. Cruz Azul es un equipo que hace muchas rotaciones y tiene muchas variantes dentro de la cancha Anselmi. Rotondi de repente juega de carrilero, de repente juega como interior. Rivero lo hemos visto también jugar en muchas posiciones. Pero al final sí termina equivocándose y termina pagando lo caro Rotondi. Oye, del otro lado, qué difícil, lo decías, de los que han sido bicampeones solamente. Y qué trabajo de jardinero en América. Qué buen trabajo. Muy, muy buen trabajo. Al final el equipo le vino a menos, como comentaba Héctor González Iñárritu, y así logró sostener al equipo. Vamos ahora con lo que dijo la comisión de arbitraje. Estos son los audios con los que calificó en la comisión de arbitraje la jugada. El delantero de América gana esta disputa, jugando claramente el balón con su pie derecho. Posteriormente, el defensa de Cruz Azul, que no juega ese balón, se transforma en un obstáculo con su cuerpo para su rival, impidiéndole dejar continuar su carrera, cometiendo una zancadilla imprudente. Al ser esta una falta imprudente, no corresponde una sanción disciplinaria. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, a Pepe. A ver, espérate, hombre. Mira, mira. A mí no me parece el pedal. Vamos a ver, a Pepe. Pero a mí ya está arrastrando el pie desde antes de Reyes. Cuando me digas, güero. No juega el balón, pero ya está arrastrando el pie desde antes. Enfrente con Jorge, si tienes salvo. No hay falta ahí, no hay falta ahí. No hay falta ahí. No sé qué me están pidiendo, yo no veo falta, yo creo que llegué a estar de rotundi. Atrás, atrás, déjame revisar a Pepe nada más. Para atrás, güey. No hay falta, no hay falta. No hay falta. Me voy a quedar con mi decisión, pase imprudente. Está bien. No, güey. Está bien. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tienes que hablar, Marco! ¡Tienes que hablar! Se va a bajar. Tiene que hablar, ¿no? ¡Hasta revisar! ¡Tienes que hablar, tienes que hablar! ¡Ya revisar! ¡Marco, marco, tienes que hablar! ¡Marco! ¡Abre comunicación, güey! ¡Marco, abre comunicación! ¡No voy a pasar así porque voy a revisar, güey! ¡Vienes! Después de la revisión, la decisión es tiro penal a favor del equipo América. ¡Fuerte imprudente del jugador número 21! Ahí está Marco Ortiz tomando la decisión y finalmente pues yo sigo viendo la zancadilla que ahí nos ilustran gráficamente y una jugada imprudente por parte de Rotondi que fue lo que decidió finalmente el campeonato. Fíjate qué importante es, dentro de los audios que es muy extenso, no podemos pasar todo aquí, hay un momento en que pide que le pasen la jugada en velocidad normal. Porque, digo, si tú de repente ves una foto o una cámara lenta, pierdes la noción de cómo fue la jugada, ¿no? Y él cuando va le pasan muchas tomas y pide que se la pasen a velocidad normal y es lo que termina por influir en que rectifique su decisión. Ahora, yo sí le recomendaría a la gente del VAR y a la VAR, pues que sigan haciendo su trabajo, pero que se olviden de decir para todo güey, ¿no? Ya la viste güey, córrela güey, no, pues no, oye, esos audios van a salir al aire, deberían de ser un poquito más precavidos. Y su trabajo, pues es un trabajo complicado. Hablando de eso...